Quiero en este momento expresar mis más profundas condolencias porque hemos sufrido la pérdida en Nueva York de dos distinguidos dominicanos. Se trata de David William, un reconocido activista comunitario, un legendario hombre de militancia política que se ganó el respeto no sólo de sus aliados sino hasta de sus adversarios políticos por ser un caballero decente, un hombre disciplinado, un pensador independiente y un defensor de la democracia. Descanse en paz amigo David William. Que Dios te bendiga. Pero también debemos expresar nuestras condolencias para una dama exquisita que supo distinguirse y militar también en la lucha del feminismo en Nueva York. Se trata de Donny Sánchez, una mujer muy querida que organizó la Asociación de Mujeres Progresistas y de año por año durante más de 20 años supo editar una revista, organizar conferencias y defender los derechos de la mujer. Donny Sánchez se ganó mi cariño y mi respeto porque fue realmente una mujer coherente de pensamiento y acción. Estaba interna y falleció en un hospital de Nueva York aquejada de diferentes problemas de salud. Paz a sus restos y conformidad a su familia.